Regresa Cristo, regresa Cristo, está esperando que has de responder. Regresa Cristo, regresa Cristo, dale de corazón todo a Él. Regresa Cristo, regresa Cristo, regresa Cristo, regresa Cristo. Regresa Cristo, regresa Cristo. Te está esperando que has de responder. Regresa Cristo, regresa Cristo. 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 Está esperando que has de responder. Regresa Cristo, regresa Cristo. Dale de corazón todo a Él.